La niñez de muchos de nuestros padres y abuelitos fue muy diferente en comparación a la de nosotros y a la actual. Quizá algunos la recuerdan bonita y otros pues algo difícil. Juego feliz, pues cuando jugaba, todo. Niñez, no, supongamos no tener problemas porque en ese tiempo no tiene uno problemas. Con nosotros no hubo mucho tiempo para jugar porque empezamos a trabajar desde muy chiquillas. A la escuela nada más fuimos hasta tercero porque no teníamos para útiles, no teníamos con qué comprar lo que se necesitaba. Entonces, pues no, no, no éramos unas niñas que dijéramos hay que divertirnos, ¿no? Como éramos 15 de familia. Cabe resaltar que la mayoría de las familias de nuestros padres o abuelitos eran demasiado grandes, desde 7 hasta 15 hijos, lo cual en ocasiones pudo afectar ya que muchos de ellos no pudieron tener una infancia normal, sino que desde muy niños tuvieron que trabajar para ayudar en el sustento del hogar. Es por esta razón que a algunos no les parece bien la idea de volver a ser niños otra vez. Sí, ¿por qué? Pues ser niño es lo más bonito que hay, feliz, no te preocupa nada. Pues sí me gustaría, pero pues eso no, no es posible. Bueno, porque tal vez no vivía a gusto, disfruté a gusto. Están un poco pobrecitos, pero como siempre había tortillita. Sí me gustaría, pero como que a lo menos en la niñez de hora ya no, porque ahorita ya un niño sabe bastantes cosas, a veces sabe más que hasta uno. Y ya juegan de diferente manera, que ya no es de que se vayan al deportivo a jugar, no, se van para otro lado, se empiezan a juntar con niños más listos y ya no es la misma, ya no. Para muchos de ellos, sus juguetes no se parecen en nada a los de hoy, ya que para algunos su carrito era una lata de aluminio o una muñeca de trapo, con la que podían jugar y divertirse. Oh, con la pelota, trastecitos, nada de celulares como ahora. O sea, nos encantaba hacer lo que se jugaba en Provincia. Con imágenes de Óscar Ruébano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.